Es un gran, cada camiseta, a loco de todo yo vivir, en esta barra sigue al fin, a loco pierda. ¡Alecí, sucio! ¡Y el corazón de salir! ¡Este, Eduardo Uribe! ¡Este, Renzo Romero! ¡Este, Marcelo Valverde! ¡El rey que tiene el gran, de las grandes luchas! ¡Gol! ¡Este, Marcelo Valverde! 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 ¡Este ¡Gracias! 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 Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, de la ropa otra vez. ¡Gracias! 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 la mitad más uno, esta bala de acerente va creciendo, 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!